¡Suscríbete al canal! Y es que supuestamente le hicieron una entrevista a Manuel José y claro, el colombiano platicó mucho sobre su papá. Le dijo que José José, su papá, le dio la bendición y por supuesto le dio consejos para salir adelante y también para mostrar humildad y elegancia ante los medios de comunicación y a los fans. Manuel José reveló que como siempre José José le dio la bendición y le dijo que por favor cumpliera todas sus metas como hijo legítimo de él y como nieto de su papá José Sosa Esquivel, quien también heredó el talento del gran tenor, el papá de José José que como sabemos también tenía talento con la música y tenía una voz privilegiada. Manuel José reveló que se siente tan feliz de la vida porque José José, aunque ya no está físicamente con él, sabe que siempre lo lleva en el corazón. Siempre le dio palabras de aliento y por supuesto las mejores oraciones y bendiciones para él. Sin lugar a dudas parece ser que el colombiano se encuentra en el mejor momento pues para la revista TV y novelas dijo que estaba muy feliz y contento de estar al lado precisamente de personas maravillosas como su mamá Isabel Cristina que siempre lo está apoyando y que sin lugar a dudas siguen ahora con buenas oraciones y bendiciones que le mandó José José para él. Sin lugar a dudas síguenos dime si direte si la revista TV y novelas se llevó la exclusiva sobre la entrevista que le hicieron pues Manuel José se encuentra feliz y contento al lado de sus seres queridos y ahora él dice que por supuesto José José le dio lo mejor, el talento y por supuesto las oraciones y palabras de amor solamente para él. Sin lugar a dudas Manuel José se encuentra en los mejores momentos de su carrera y lo ha demostrado precisamente gracias al gran éxito que él tiene. Manuel José seguirá ahora por supuesto realizando más entrevistas y claro él dice que se encuentra contento con las oraciones y bendiciones que dio su papá. Manuel José el gran cantante que México, Colombia y Latinoamérica esperaban ahora da una entrevista para la revista TV y novelas en México y confiesa la verdad como era su relación precisamente con José José pues se llevaban muy bien y siempre le dio oraciones y palabras de aliento. José José lo inspiró a salir adelante y a demostrar que sí puede y que tiene talento y que siempre tratando con humildad, elegancia y respeto a sus fans y a sus seguidores podría llegar lejos. Manuel José heredó el talento de su papá el príncipe de la canción, lo demuestra en el escenario y las entrevistas que él ofrece puesto que nunca ataca a nadie y siempre, siempre tiene buena luz para mostrar. Sin resentimientos ni rencores Manuel José dice que solamente él hace paz y luz y eso es lo que brinda amor a todas las personas que inclusive lo atacan o que están presentes siempre dándoles todo el apoyo al colombiano. Ya visitaste nuestro nuevo canal de Todo con Lili, noticias, tendencias, escándalos, chismes y lo último sin censura del mundo del espectáculo. De Todo con Lili ve a Facebook y dale manita arriba, encontrarás lo último en noticias de Carmelo, de Gusano Amurfo Infame y de Manuel José. También tenemos más temáticas y por supuesto sátira para que te diviertas. De Todo con Lili es tu nueva página para que vayas y le des me gusta, así nos ayudarás a realizar más material para ti. Adela Michabusa del Botox y termina con su cara. Ve, corre y dale manita arriba a nuestro nuevo canal de Todo con Lili. Suscríbete a tu canal favorito, la soy la Feli. Recuerda presionar la campanita para que no te pierdas lo último en noticias, chismes y tendencias. Gracias a ustedes ya somos 10 mil suscriptores y seguimos creciendo gracias a su apoyo, ya que ustedes seguidores hacen posible este canal al contenido que subimos y a sus comentarios. Dale manita arriba y te esperamos en nuestro próximo video. Que tengas excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!